Mientras se presentaba la reforma de protocolo universitario en materia de género, se dio a conocer la independización de la Defensoría con el propósito de fortalecer el área que separa el Tribunal de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así lo comentó la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. El rector va a anunciar la reforma al protocolo en materia de violencia de género, en donde el área del Tribunal Universitario en materia de violencia de género se hace independiente. Es decir, lo vamos a sacar de la Defensoría y le vamos a dar independencia para fortalecer el área, nombrar personal y que atienda todas las denuncias en materia de violencia de género. El Tribunal lo que va a hacer es independiente, es decir, va a ser una autoridad en la materia para conocer y resolver los asuntos de violencia de género, porque el protocolo es un protocolo en materia de violencia de género. En tres años se dan aproximadamente 103, 105 denuncias y casos resueltos. La mayor incidencia, son conductas, nosotros lo que revisamos, el mayor número de conductas en materia de violencia de género tiene que ver con el acoso, con el hostigamiento y también con la violencia. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. Gracias por ver el video.